Es un panorama muy complejo de una negociación paritaria que inicia en el mes de febrero, a mitad del mes de febrero, teniendo en cuenta que nuestro acuerdo paritario caía el 28 de febrero y que se ha extendido casi incomprensiblemente en el tiempo. Ya tenemos casi tres meses de una negociación paritaria con salarios que se mantienen estables desde el mes de noviembre, con una inflación que de diciembre ahora ya ronda el 10%. Esto es una situación muy compleja donde no hemos recibido por parte del Ministerio ninguna respuesta superadora. Empezamos nuestra primera reunión paritaria, la primera de 6, con una oferta del 18% y un rechazo rotundo por parte del Ministerio a aceptar que nuestros salarios se hubieran visto perjudicados el año anterior. El Ministerio dijo simplemente que no habíamos perdido absolutamente nada en los últimos tres años y de allí hasta aquí transcurrieron seis reuniones paritarias y el Ministerio solamente incrementó su propuesta en un 2%. Esto es lo grave de la situación y lo que motiva algo que podría estar como fuera de escala, uno puede decir en cómo es que nosotros venimos planteando nuestros planes de lucha, pero en realidad lo que está pasando es que la negociación se ha ido de escala, no se puede estar tres meses negociando, porque esto ya no es una negociación. En una negociación hay dos partes que efectivamente tienen intereses distintos, pero que nosotros tuvimos un reclamo claro, un 35% y desde allí se empieza a negociar. Ahora cuando no hay ninguna modificación en la posición de los empleadores, bueno, realmente es muy complejo. Pero además porque están quedando fuera de la discusión paritaria, temas que para nosotros son centrales y que ya quedaron pendientes de la paritaria anterior, nosotros hemos planteado como prioritario el tema de los docentes contratados, que en algunas universidades superan el 50%, o de los docentes ad honorem, tema que debería haber quedado resuelto en 2007 cuando se encaró un programa nacional para erradicar la figura del docente ad honorem. Se suponía que íbamos a poder abordarlo el año pasado, fue parte de la resolución del acuerdo paritario del año pasado y el Ministerio sistemáticamente evitó conformar estas comisiones para abordar este tema.